Lo último, CNE llamó a declarar a Euclides Torres en investigación contra la campaña de Gustavo Petro, también a la Sociedad Aérea Ibagué, Supergiros y Testigos Clave. El CNE también requirió a La Dian, Serviret, entre otras empresas para que entreguen información contable sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se busca arrastrar los dineros que recibieron los testigos electorales. El CNE decidió adelantar una amplia práctica de pruebas testimoniales y documentales en medio de la investigación en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña en la primera y segunda vuelta. Semana conoció que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz decretaron una cascada de pruebas que les permita esclarecer si a la contienda ingresó o no dinero que no fue reportado a las autoridades. Según la decisión del Tribunal Electoral, se requerirá a la Sociedad Aérea Ibagué para que remita copia integral de las bitácoras de viajes, libros de vuelo, en las cuales se identifiquen los datos de los pasajeros transportados por la compañía en relación con los servicios prestados a la coalición Bacto Histórico. Recordemos que, aunque varios congresistas cercanos a Petro aparecieron viajando durante la campaña, ellos respondieron que no utilizaron estos vuelos privados. Además, el CNE pide a la DIAN la copia de información exógena del 2022 de José Orlando Riveros Casas, Cristian Andrés Ibarro. También hay información de facturación electrónica de A y C Solutions EU, SEBIN LIMITADA, SEGURIDAD HARAMO LIMITADA, LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPIO SEGURIDAD LIMITADA, NEURODATA SAS, INGENIER MEDIA SAS, TVL LIVE, HANDPORT SAS y SERVIRED SAS. En el auto conocido por semana también se requiere al Movimiento Político Colombia Humana, la colectividad de Gustavo Petro para que llegue el informe de ingresos y gastos de funcionamiento junto con los respectivos comprobantes y soportes contables para la vigencia de 2022. Requirieron a la empresa Nexia Montes y Asociados para que llegue al CNE copia integral de los papeles de trabajo, así como de los informes realizados para tal efecto, en relación con la auditoría externa realizada, a la coalición del Pacto Histórico y para las consultas interpartidistas. Primera y Segunda Vuelta a la Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Movimiento de Alianza Democrática Amplia, quienes respaldaron a Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral relecturó a CIGO que llegue al expediente copia de la información sobre la retención de datos, y el log de datos inherentes a los movimientos propios del software contable utilizado en la primera y segunda vuelta de la campaña presidencial del ciudadano Gustavo Petro Urrego y otorga acceso de consulta a los mismos. En el auto también se requiere a la compañía Red Empresarial de Servicios Supergiros, con el objeto de que se sirva a llegar de forma detallada e íntegra la relación de giros que hubiese recibido y o emitido a los testigos electorales reportados por las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición del Pacto Histórico, dentro del periodo comprendido entre el primero de marzo al 31 de octubre de 2022. La información, según el CNE, deberá contener la fecha de giro, el nombre e identificación del pagador y beneficiario de cada transacción. Para tal efecto se enviará copia al archivo Excel con código Hatch, el cual contiene la relación de testigos electorales reportados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de que se realice el cruce en la información solicitada, giros recibidos y o emitidos a los ciudadanos que se identifican en la base de datos y se alleguen los resultados correspondientes. Pidió además recepcionar varias declaraciones de testigos, entre ellos Euclides Torres, el poderoso empresario que aparece en los chats de Nicolás Pérez. Según le contó el hijo del presidente de la Fiscalía, él ayudó a financiar la campaña presidencial, pero los dineros no fueron reportados a las autoridades. El CNE fijó como fecha y hora para la realización de la diligencia el 24 de enero de 2024 a las 2 de la tarde en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral.